¿Qué tal amigos? Espero que se encuentren muy pero muy bien el día de hoy Bienvenidos todos a mi canal CryptoPlayGame Donde estamos subiendo videos frecuentemente de juegos NFT De airdrops y de proyectos de criptomonedas Que investigamos, nos parecen importantes Y se los traemos acá a toda la comunidad Así que de plano mencionarles que se puedan suscribir a lo que es mi canal Y activar lo que es la campanita Para que estén pendientes de todos esos videos o informaciones Que voy a estar trayendo a lo que es el canal Y también mencionarles que acabo de crear lo que es un canal de Telegram Donde voy a subir actualizaciones que no puedo subir acá A lo que es YouTube por ser cosas rápidas Algunos que otros proyectos y los estaré compartiendo allá Así que en la descripción les dejo el canal de Telegram Así que sin más nada que decirles Vamos con el video de hoy Bien amigos, hoy les traigo un nuevo airdrop Un nuevo proyecto que está sonando mucho últimamente en las redes sociales Y se trata de Node.py Es algo parecido a lo que es el airdrop de grass Donde simplemente tenemos que instalar lo que es una extensión Que va a estar utilizando parte de nuestra internet Para apoyo de empresas de la IA Así que yo he estado utilizando lo que es grass todo este tiempo Y no me ha dado ningún tipo de problema En el sentido de que me ha puesto el entero de internet O algo por el estilo ni nada de eso Sino que he estado navegando tranquilamente Así que este es un proyecto bastante parecido Que como recompensa vamos a estar obteniendo tokens del airdrop Que ellos van a estar lanzando Y vamos a poder después cambiarlos Por lo que es alguna criptomoneda estable Como UST, USDC, entre otras Acá ellos nos mencionan que dejemos nuestro email Para aplicar a lo que es el acceso temprano Así que podemos hacerlo Y enviarlo Y nos van a estar registrando nuestro correo Para enviarnos lo que es información al mismo Así que bueno Vamos a analizar lo que es un poco la página Vamos a estar intercambiando Bueno aquí mencionan ellos vendiendo el internet que no usemos Vamos a estar obteniendo lo que es Criptomonedas, en este caso su token Si, del proyecto del airdrop Y nos menciona acá lo que es una breve descripción Vamos a traducir un poco la página De lo que es Node.py Dice que al conectarse a la red Node.py Podrá vender su internet no utilizado A empresas de inteligencia artificial Lo que permitirá la transferencia eficiente De datos de capacitación pública Etiquetado, intercambio de modelos Y capacitación distribuida remota ¿Cómo funciona? No simplemente tenemos que crearnos una cuenta Que ya les voy a mostrar como descargar Lo que es una extensión Que va a estar funcionando en segundo plano Y luego vamos a estar entonces Obteniendo esos diferentes tokens o puntos Que vamos a estar adquiriendo Por simplemente dejar Este... Este... Esta extensión en segundo plano También vamos a poder ganar puntos Para participar en el airdrop O tokens Al compartir lo que es nuestro link de referido Si, tenemos una sección acá Que me llamó la atención Bueno, aparte de eso De lo que hoy iba a mencionar Supuestamente este proyecto Está respaldado por Animoca Brands Lo que es MecGlobal Y lo que es también Oquets Que bueno, son empresas Que nosotros conocemos Que son importantes Sin embargo, bueno Como sabemos Lo que hemos navegado en internet Y lo que hemos estado en esto Durante un poco de tiempo Algunas veces Colocar esto Es sumamente fácil Simplemente es copiar y pegar Pero Sabemos también Que muchos proyectos Así Han sido totalmente Legitimos Y han podido Obtener ganancias Potencialmente Grandes Y han habido muchos casos Tenemos Una opción acá De preguntas frecuentes Bastante interesante Que por ejemplo Nos menciona NoDepay Es seguro Accea a mis datos Y dice que Tus datos Tu control Cuando te unes a la red NoDepay Todos tus personales Siempre están protegidos No hay forma posible Para que NoDepay O cualquiera de las empresas De inteligencia artificial Con las que trabajamos Vean sus datos O vean su actividad En línea ¿Qué recompensas puedo esperar? Como uno de los primeros En adoptarlo Vamos hasta entrar En lo que es El proyecto temprano Se beneficiará Al vender su ancho de banda No utilizado Y ganará una participación En una red innovadora No se trata Tan solo de ingresos Una inversión en el futuro De la inteligencia artificial ¿Cómo recibiré mis recompensas? Su recompensa NoDepay Se acreditarán Sin problemas A su cuenta Actualmente Estamos considerando Diversas opciones de pago Incluidas en Criptomonedas Tarjetas de regalo Y Paypal Así que vamos a estar atentos A lo que son Sus actualizaciones Pero donde vamos a estar atentos A esas actualizaciones Pues en sus redes sociales Como lo son Twitter Discord Y su Telegram Que si nosotros Nos vamos a su Twitter Al día de hoy Tiene un total De 11.000 seguidores Un proyecto Que está bastante Bastante nuevo Sin embargo Ellos han subido Lo que es Un post Hace 20 horas Donde mencionan Que faltan Dos días Para el lanzamiento Público De NoDepay Así que Solamente Dos días Faltan Para que empiece Este proyecto Como tal Y ahora estoy trayendo El día de hoy Para que toda Mi comunidad Pueda entonces Unirse De manera temprana Así que ¿Qué es lo que vamos a hacer? Pues simplemente Debemos registrarnos En lo que es La página Yo le voy a dejar Un link En la descripción Vamos a colocar Lo que es Un email Un username Una contraseña Preferiblemente Que sean Ocho caracteres Una en mayúscula Una en minúscula Un número Y un carácter especial Puede ser un asterisco O algo por el estilo Confirmamos Nuestro password Tienen que colocar Un código de referido Yo también Se lo voy a estar dejando También en la descripción Damos un clic A este tics De acá Como estamos De acuerdo Con los términos Pasamos Lo que es El recaptcha Y nos registramos Luego de eso Simplemente Nos loggeamos Y estaremos entrando En lo que es El dashboard Como tal Del proyecto Para poder instalar La extensión Nos va a aparecer Acá A mi ya no me aparece Porque yo instale La extensión Que es esta que está acá Y como pueden ver Entonces le va a aparecer Acá Una banda amarilla Donde vamos a hacer clic Y nos va a llevar De todas formas A esta La web store De Dechon Si De todas formas Voy a hacer algo Y les voy a dejar Por si a alguno No les aparece Se lo voy a dejar El link De la extensión En la descripción Para que puedan Entonces Simplemente Instalarlo En su navegador Si al instalarlo En su navegador Le damos a dar clic Y nos va a aparecer Acá login Nos va a enviar A lo que es La página Que es esta Que está acá El dashboard Y ya va a conectar Nos va a aparecer Acá La palabra de Activate Le damos ahí Activar Y ya nos abrirá Lo que es El dashboard Como está acá Obviamente Como faltan Dos días Para que empiece El proyecto Como tal No está funcionando Todavía Lo que es De compartir El internet Como pueden ver Acá Dice Coming Zoom Así que tenemos Que esperar Eso Pero ya instalando La aplicación Estaríamos Siendo los primeros En entrar Obviamente Tenemos lo que es El programa De referido Para que se encuentre Acá Que por De cara Un referido Nos va a estar Dando 100 puntos Y obviamente 10 referidos Vamos a tener Un total de Claim De 1000 puntos Así que podemos Utilizar también Esto Refiriéndolos A nuestros Familiares A nuestros Amigos Para que también Puedan unirse A lo que es Este proyecto Así que bueno Espero que les haya gustado La información Si fue así Suscribanse al canal Apoyenme con un like Dejenme un comentario Que les pareció Este proyecto O si tienen otro proyecto Algún juego Un FT Algún Airdrop Que quieren que investigue Que lo analice Pues Puedo traerlo también A lo que es Acá del canal Algo que se me va a olvidar También Es que como pueden ver Acá Vamos a tener Lo que son Misiones y recompensas Y eso va a estar disponible Muy pronto Si en las próximas Actualizaciones Que ellos vayan a realizar Así que Sin más nada que decirles Me despido Y nos vemos en otro Video ¡Gracias! 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 ¡Gracias!